Tenemos en la temperatura un descenso por el frente frío número 42, tenemos mínimas de 2 grados, máximas de 17 grados, tenemos vientos de 40 a 48 kilómetros por hora y eso va a descender ya hasta en la tarde alrededor de 32 a 40, pero ahorita por alrededor del mediodía tenemos de 40 a 48 con ráfagas de hasta 72 kilómetros por hora y ya para la tarde vamos a tener de 32 a 40 kilómetros por hora. Eso nomás ese fenómeno es para el día de hoy porque mañana viernes ya tenemos máximas de 20 grados centígrados y mínimas de 10 grados con vientos de 8 a 24 kilómetros por hora y luego el sábado tenemos mínimas de 13 grados, máximas de 27 grados, ya los vientos se eliminan, ya van a estar de 8 a 16 kilómetros por hora y lo mismo para el domingo, son los vientos de 8 a 16 kilómetros por hora, entonces nomás el día con fuerte viento desde la mañana alrededor de las 2, 3 de la tarde es para hoy jueves, entonces nomás a las personas que estén alerta, a la gente sobre todo a los peatones, de los anuncios panorámicos, cualquier otro anuncio que se encuentre en las banquetas, de los árboles o ramas secas que también se encuentran en banquetas o en algún parque y de los cables de electricidad, cualquiera de esos detalles que vean y que identifiquen los pueden hacer llamar al 066, inmediatamente el departamento de bomberos o rescate se traslada al área, estamos coordinados con obras públicas en caso de que sea necesario mover algún panorámico, con servicios públicos de parques y jardines en caso de remoción de un árbol o una rama y con la Comisión Federal de Electricidad en caso de ser necesario mover algún cable de electricidad.